Hola, me dedico a ver la nereya y le necesito que esconde ver que muero de morir es de Disney. Taro en el Caldero Mágico. Hace muchos años en el país de Pridane y en una granja perdida en el bosque vivía un sabio llamado Dobler. Con la única compañía del joven Taro que se ocupaba de los animales y sobre todo de un cerdito de ojos azules llamado Enuel. Un día Dobler llamó al muchacho Taro debe saber que Enuel tiene poderes mágicos. Y poniendo a hacer entre un bañero con agua, añadió, te ruego que me des a conocer lo que fuera de mi alcance. Entonces Dobler vio en el agua que el rey del mal quería encontrar el cáliz mágico. Dijos míos y utiliza los pones de Enuel lo encontrarás. Será invencible y estaremos perdidos. Para evitarlo, Dobler mandó a Taro que escondiera el cerdito, pero este se escapó. El joven fue a buscar y conoció a Korki, un pequeño y simpático ser peludo. Korki y Taro se dirigieron amigos, se hicieron amigos el muchacho. Descubrió que unos monstruos con alas y garras habían atrapado a Enuel. Y él llevaban a un siniestro castillo sin dudarlo. Korki y Taro entró en la fortaleza y fue apresado y llevado entre el rey del mal. Mira que bien, dijo aquel horrible personaje, como eres tú el que cuidas al cerdo, le convencerás para que me diga dónde está el caldero mágico. Allí estaba el buen crever, el racoio trajo un balleno con agua caliente. El rey del mal se aganchó a mirar y el agua le salpicó y él quemó y le quemó. En la confusión, Taro cogió a Enuel y echó a correr. Desde las almenas, lo tiró al pozo y cuando se disponía a saltar, él fue apresado. De nuevo, el rey del mal ordenó que le mentieran en una oscura mazmorra. Y el joven pensaba que había fallado a Dolien. Entonces se abrió una trampilla y apareció una bella joven. Hola, dijo, soy la princesa Erna. Yo también soy su prisión. Si quieres huirmos juntos. Claro que Taro quería encontrar la tumba del antiguo rey del castillo y una magnífica...